Mujer Saludos amigos Como todos los jueves llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestione la Salud Hoy vamos a repetir un programa que hicimos hace ya unos cuantos días Pero que por sugerencias, por peticiones de los amigos telespectadores Nos vemos en la obligación de repetir este programa Pero antes queremos informar una vez más para aquellos que aún no lo saben El porqué de la Fundación El Poder de la Mujer La que quedó formalmente constituida el 25 de abril En un acto hermosísimo con más de 300 mujeres En el Auditorio Manuel del Cabral en la Universidad Autónoma de Santo Domingo Allí quedó constituida la Fundación El Poder de la Mujer Ya estamos incorporados como institución Y justamente ya estamos listos para trabajar en todos los aspectos Sobre todo en lo concerniente a la educación Y por qué no, en la lucha contra el cáncer de mama y cérvico uterino Este es el afiche que tenemos de la Fundación El Poder de la Mujer Que realmente ha sido visto con beneplácito por todos los que le ha llegado este afiche Aquí están las mujeres El Cardenal está en el primero Luego las mujeres que fueron galardonadas este día Y las que formaron parte de la Junta Directiva O los que forman parte de la Junta Directiva Y en el centro están los asistentes a esta gran actividad De manera que nos sentimos nosotros Y tenemos que reiterarlo Mayúsculamente satisfechos Por la acogida que ha tenido La Fundación El Poder de la Mujer Nosotros queremos informar Que tenemos en el día de hoy En este espacio El Pueblo Cuestión y la Salud Unas fotos que tienen que ver con el cáncer de mama Algunas son muy fuertes Pero esa es la realidad Y como nuestra lucha se va a centrar En lo que respecta A la Fundación El Poder de la Mujer A la educación Y a la lucha permanente Contra los cánceres de mama Y el cérvico uterino Hemos querido presentar estas fotos Para que los amigos telespectadores De manera especial Las mujeres de República Dominicana Pues vean Asimilen estas fotos Y se den cuenta El por qué se tienen que hacer El chequeo de mamas De no hacerlo a tiempo Pues podrían correr Los mismos riesgos Que corren estas mujeres O que corrieron estas mujeres Que estamos presentando a continuación Realmente estas fotos Para nosotros son desgarradoras Pero esa es la realidad Por no atenderse a tiempo Por no hacerse a tiempo Los chequeos En este caso La mamografía O el autoexamen En fin Estas hermanas mujeres Llegaron A sufrir De estos cánceres Que como ustedes pueden ver En sus respectivas pantallas Pues Fueron realmente Devastadores Lo que le costó la vida A estas mujeres Son fotos muy fuertes Pero realmente Esta es la realidad De lo que le puede suceder A una mujer Que no tome cartas En su cuerpo Que no tome Medidas a tiempo Que no se vaya a chequear Que no se tome Las mamografías Que no se haga ella misma Su autoexamen Y por eso Queremos nosotros Presentar estas fotos Hemos querido presentar Estas fotos Porque justamente Nos sirven las mismas Para educar Para orientar Y por qué no Para llevar un poco De concienciación Al pueblo dominicano De manera especial A nuestras mujeres Que son las más afectadas Con estos cánceres De mamas Y cérvico uterino El interés nuestro Como fundación El poder de la mujer Es poder contribuir Coadyuvar A un poco de orientación A un poco de Educación A la mujer dominicana Hemos dicho De que Si logramos Que una sola mujer No muera de cáncer Por falta de educación O que una sola mujer Se eduque Se oriente Ya habremos llenado Nuestros objetivos Por eso Estamos presentando Este programa especial En el día de hoy Repetimos Son fotos muy fuertes Pero son fotos reales De mujeres Que han sufrido De cáncer de mama Y muchos De los cánceres de mama Se pueden evitar Si la mujer Toma un día Para ella Y se va a hacer Sus respectivos Echámenes Ya sea mamografía Ya sea En fin O autoexaminarse Ella misma Esto es justamente Lo que quiere La fundación El poder de la mujer Que ninguna mujer dominicana Tenga que volver a pasar Por estos momentos Aciagos Por estos momentos Tan traumáticos Por estos momentos De dolor Por estos momentos De angustias Por estos momentos De desesperación Porque no tuvo ella Tal vez la visión De sacar un día Al año Para chequearse Sus senos Para ir A hacerse Su mamografía Para eso Para eso Ha surgido La fundación El poder de la mujer Para insistir Todo cuanto sea necesario Para que nuestras mujeres Se eduquen Para que nuestras mujeres Se orienten Para que nuestras mujeres Se orienten En todos Lo concerniente A lo que representa El cáncer de mamas Que como muy bien Lo ha dicho El doctor Andrés Lugo Vizcaíno El cáncer de mamas No comienza De hoy para mañana Eso es todo un proceso Y ustedes lo van a ver En el transcurso Del programa Es decir Que puede tomar A una mujer Dos o tres años O tal vez más Sufrir de cáncer de mamas Si ella Si ella toma las medidas No va a sufrir De cáncer de mamas Y la única forma Es haciéndose Sus chequeos Periódicamente Diríamos Ella misma Aprendiendo A auto Examinarse A chequearse Ella diariamente O semanalmente En fin Y yendo al médico Yendo al médico A hacerse su chequeo Allí con Con el oncólogo Y por qué no Haciéndose Las mamografías Justamente Repetimos Para eso ha surgido La fundación El poder de la mujer Porque queremos ser Nosotros Y tal vez O sin tal vez Lo decimos Con un poco de inmodestia La única institución Que ha surgido En República Dominicana Para contribuir Con la educación De la mujer Dominicana Y no la única Que va a trabajar Contra el cáncer De mamas Y cérvico uterino Sino también Que va a trabajar Como fundación En lo que respecta A la educación Por eso estamos llegando A todos los barrios A todos los campos A todos los parajes Con este espacio Como es El poder de la mujer Y el pueblo Cuestione la salud En el día de hoy Y ya tenemos El DVD Las personas interesadas En adquirir El DVD Pueden llamarnos A los teléfonos 508 2719 508 2719 O al 756 9568 Nos llaman Nos dan la dirección Nos dicen Si quieren pertenecer A la fundación El poder de la mujer Y nosotros Pues a vuelta de correo Estamos haciendo llegar Este DVD De manera que Es un DVD Con varias charlas Y con varias entrevistas Todas educativas Con respecto Con respecto A lo que es El cáncer de mamas Y el cáncer Cérvico-uterino Es justamente Lo que queremos hacer Muchas personas Se preguntan ¿Por qué Ercilio Insiste tanto En esto del cáncer de mamas? Bueno, porque Ercilio Veloz En cierta medida Fue marcado Por el cáncer de mamas Con 11 años de edad Mi tía Y madrina Con la que pasé Mi niñez Pues realmente Sufrió un cáncer de mamas Le cortaron Sus dos senos Y yo era Quien tenía que Bañarla Cuidarla Hasta cocinarle A ella Y esto Realmente Me marcó De por vida Y por eso Hemos querido embarcarnos En esta tarea Que para nosotros Es hermosísima Como es la de Contribuir En la medida De nuestras posibilidades A orientar A educar A coayudar A que la mujer dominicana Pues sepa El peligro que corre Si no se atiende A tiempo Si no va Donde el oncólogo Si no va a hacerse Su papa Nicolau Si no va a hacerse El chequeo De mamas Si no se hace Su mamografía A tiempo No es verdad Que la mujer Debe dedicar Los 365 días Del año Exclusivamente A sus hijos A su esposo A su trabajo Debe tomar Uno o dos días Del año Para ella Para ella Para ella Hacerse sus Sus chequeos médicos Su papa Nicolau Y porque no También su chequeo De sus mamas A continuación Amigos telespectadores Van a escuchar Ustedes A quien es Una autoridad En el cáncer De mamas Como lo es El doctor Andrés Lugo Vizcaíno Orientando Educando Al pueblo dominicano Y de manera especial A la mujer dominicana Y un llamado A los hombres Son ustedes Los hombres También los responsables De si su mujer Llegar a sufrir Cáncer de mamas Es usted Quien debe insistir Que ella vaya Que ella saque un día De su ocupado tiempo De sus obligaciones Tanto hogareñas Como del trabajo Como de los estudios Y se vaya A hacer su papa Nicolau Se vaya a hacer Su chequeo De mamas Y porque no Vaya a hacerse también Su mamografía En sentido general Cuando una mujer muere Pues hace más falta Muchas veces Que el hombre Porque cuando una mujer muere No solamente La desgracia De que ella murió Sino que dejen la orfandad A muchos hijos Y esas cosas Tenemos que evitarlas En República Dominicana Por eso la Fundación El Poder de la Mujer Se ha impuesto la tarea De si educamos Solamente A una mujer Y logramos Que esa mujer No muera de cáncer Habremos logrado Nuestros objetivos Si logramos Concientizar Educar Orientar A 5 A 10 A 15 A 20 A 30 A 40 A 100 A 1000 A 2000 Nuestra meta Es 5000 mujeres Poder llevar Esta orientación A 5000 mujeres Y que estas A su vez Se conviertan En un ente Multiplicador Para que en sus Respectivas casas Puedan servir De orientadoras Y por qué no También Puedan servir Hasta de educadoras A las mujeres Que muchas veces O por falta de tiempo O por falta de educación O por qué no Algunas Hasta por ignorancia No se hacen Estos chequeos Para eso Ha surgido Su aliada Que es la fundación El poder De la mujer Tenga a continuación La entrevista De O más bien Los testimonios Y por qué no Todos los datos Que nos está dando De una manera magistral El reconocido Oncólogo Dominicano El doctor Don Andrés Lugo Vizcaíno Mujer Abre tu ventana Para que escuches mi voz Te está cantando El que te ama Con el permiso de Dios Porque la noche está oscura Y aquí no hay ninguna luz Con tu divina hermosura La iluminas Toda tu vida Bien amigos En nombre de la fundación El poder de la mujer Pues nosotros queremos agradecer Infinitamente al doctor Andrés Lugo Vizcaíno Quien es el jefe De servicio De tumores mamarios Del oncológico Él ha sido designado Por la fundación Uno de nuestros asesores Y justamente quisimos Visitarlo aquí Para que Él nos dé Algo que pudiera ser Como un instructivo De lo que es El cáncer de mamas O de mama En fin Y justamente Quisiéramos que Él Nos hablara Más ampliamente En vista que tenemos aquí Una gráfica Sobre Los senos Para que él Explique De una manera Más clara Más explícita A los amigos Telespectadores Y los amigos Que pudieran ver Estas explicaciones Que el doctor Andrés Lugo Pues nos pueda dar Les reiteramos Nuestro agradecimiento En nombre de la fundación El poder de la mujer Que como todo el mundo sabe Quedó constituida El pasado El 25 de abril Un acto hermosísimo En la universidad Autónoma De Santo Domingo Con la asistencia De más de 300 mujeres Justamente pues Aprovechamos Esa oportunidad Para ganar Donar Unas 27 Personalidades Entre ellas El doctor Andrés Lugo Vizcaí Háblenos detalladamente Sobre lo que es La mama O las mamas Y por qué no Lo que es cáncer de mama Bueno Dándole las gracias De nuevo Por Poder realizar Este tipo de Entrevista Conversatorio Instructivo Porque Nosotros hemos determinado Que la base Fundamental Es la educación Porque Una gran parte De la mujer Desconoce Cuáles son Las principales Enfermedades Que afectan Básicamente A la mujer En el campo Oncológico En la República Dominicana Como usted podrá ver Notar Este es El Departamento De tumores Mamarios Aquí que se coordinan Todos los Eventos Todos los Tratamientos Aquí decimos Todas las pacientes Que llegan De todo el país Con Problemas De sus glándulas Mamarias Problemas de sus senos Hemos determinado Que El Cáncer de mama Es el más frecuente Hoy día En la mujer En la República Dominicana Anteriormente Era El cáncer El cérvico uterino Es decir El conocido Comúnmente Como cáncer De la matriz Pero Eso Ha ido variando A través de los años Porque El cáncer De la matriz El cérvico uterino Se ha ido Conservando Se ha ido Manijando Más bien De una forma En que Se ha podido Controlar A través del Papa Nicolau Principalmente La colposcopía Que se hace En la mujer Y se determinan Lesiones Muchos años Antes de que Puedan ocurrir Y por eso El cáncer Cérvico uterino Ha sido controlado Esa misma Política Quisiésemos Aplicar Con el cáncer De mama Que es el más Frecuente Nosotros Recibimos Muchas Mujeres Mensualmente Diariamente Semanalmente Muchas No tienen Problemas Otras Si ya vienen Con el problema Dado que es el cáncer Otras vienen Con lesiones Que son Premalignas Que son las lesiones Que le damos Un estricto Seguimiento Porque en algún Momento Podrían Degenerar En cáncer Es decir Que La base Es Primero Informar A la mujer Sobre la necesidad De sus Exámenes Mamarios A través De la mamografía Que Hacemos Regularmente Sobre los 35 años De edad Anualmente En la mujer Y el autoexamen Mamario Que deben Hacer las mujeres Todos los meses Una semana Después de pasar Su periodo menstrual Con esto Nosotros Queremos Llevar A la conciencia De la población Principalmente La femenina De que El cáncer De mamá Puede ser Controlado Perfectamente Y puede curar Si nosotros Podemos Diagnosticarlo En las primeras Etapas Porque el cáncer Ya en etapa Avanzada El cáncer De mama Es sumamente Agresivo Y muy difícil De controlar El hombre También Sufre De cáncer De mama Aunque no En la proporción Que lo sufre La mujer Pero A este instituto Ser un centro De concentración Nosotros Anualmente Recibimos Varios casos De cáncer De mama En hombre Unos son En etapa Temprana Pero otros Son En etapa Muy avanzada Nosotros Queremos A través De instructivo Poder llevar A la conciencia De la mujer La necesidad De educarse Sobre lo que Es la enfermedad Y decirle Que no todo Lo que llega aquí Es maligno La mayoría De los casos Que llegan aquí Son lesiones Benignas Los casos Muy pocos Son los malignos Pero esos pocos En una población Como la que tenemos aquí Se hace mucho Pues ya recibimos Sobre los 450 480 casos De cáncer De mama Solamente En esta institución Anualmente No tenemos Las estadísticas De los otros Centros Hospitalarios Públicos O privados Porque todavía No está instalado El registro Nacional De tumores Mediante el cual Nosotros podremos Tener ya Un control Sobre la incidencia Completa Total De nuestro país Incluso La tasa De mortalidad Que lleva Esta enfermedad Nosotros tenemos Aquí instructivos Que utilizamos Regularmente Para nosotros Poder determinar Que es En realidad El cáncer De mama Utilizamos Para conocimiento Del paciente Lo que es La glándula Mamaria Normal En este Instructivo Podemos Determinar Una serie De lesiones Veninas Que aparecen En el cáncer Que aparecen En las glándulas Mamarias Comenzando Por el desarrollo Del tejido De el tejido Mamario El desarrollo De los lóbulos En la etapa De la adolescencia Ya en la etapa Ya en la etapa adulta Y vemos En la etapa Ya senil De la mujer Esos cambios Tienen mucha importancia Porque A través de ello Nosotros podemos Determinar Para llegar A un diagnóstico De que la mujer Tiene simplemente Algo funcional Muchas veces La mujer Se queja De dolor En los senos Muchas veces La mujer Se queja De que tiene Un bulto En el seno Acude al médico Pero si no Tiene conocimiento El médico Sobre lo que son Los cambios Que tiene la mujer A través de su vida Pues puede Confundir Una entidad Totalmente Fisiológica Normal Con Una entidad Que puede ser Maligna o no Entonces No todo Lo que aparece En una glándula Mamaria Puede ser maligno Sino que hay cambios Principalmente en la mujer En esta edad Vamos a decir La edad comprendida En su periodo Menstrual Porque ya la mujer Que pasa a la post Menospausia Ya la mujer Que llegó a la menospausia Ya la mujer Que no menstrua Presenta algunos cambios En su glándula mamaria Que son totalmente Diferentes A la mujer Que está Hoy día Bajo la influencia De las hormonas Nosotros presentamos La glándula Mamaria Normal Que tiene Una cantidad De lóbulos Mamarios Que es El asiento De los Cánceres De mama Es decir El cáncer de mama Regularmente Va O en el canalículo El canal Por donde transita La leche En la mujer Que está embarazada Esos canales Terminan En el área De los pezones Esos canales Son asiento De cáncer El cáncer Canalicular El cáncer Ductal Infiltrante Es el cáncer Que se produce En los canales Y el cáncer Que se produce En los lóbulos Mamarios Es el cáncer Llamado Lobular Si nosotros Podemos Determinar En un momento Dado Que la afección Está localizada O sea Al canal O al óvulo Nosotros podemos Curar Tratar A esa paciente Perfectamente Y la sobrevida De la mujer Es excelente Porque nosotros Podemos Determinar La enfermedad En sus inicios Eso lo hace el médico Eso lo hacemos aquí A través de los Exámenes clínicos A través de la mamografía A través de la Sonomamografía Y a través de los síntomas Que la mujer Presenta Cuando viene aquí Lo ideal Es que la mujer Se chequee Periódicamente O sea Cada seis meses O anualmente Principalmente Con su ginecólogo Pues es más fácil Que la mujer Acuda al ginecólogo Ya por tradición Que acudir Al oncólogo Entonces En los exámenes Normales El médico Va llevando Un control De sus glándulas Mamarias Estas son glándulas Mamarias normales De la anatomía De la glándula Mamaria Vamos a decir Cómo se ve el seno Por dentro Aquí vemos Por ejemplo Esta secuencia Son los linfáticos Son los ganglios Linfáticos Tiene una importancia Muy capital Porque el cáncer Cuando hace Diseminación Lo hace a través De estos ganglios A través de estos linfáticos Y es cuando El cáncer Avanza Cuando el cáncer Llega A través De los linfáticos A los ganglios Entonces Vamos a tener Cáncer en la mama Y vamos a tener Cáncer en los ganglios Si no Cortamos Si no tratamos A la mujer En esta etapa El cáncer Puede avanzar Y llegar A otros órganos Como el hígado Como los huesos Pulmón Cerebro Entonces Ya el cáncer Es metastásico Ya el cáncer Es más complicado Ya la paciente Tiene que ser sometida A tratamiento De quimioterapia O de radioterapia Entonces Ya la enfermedad Se hace A veces A veces Incontrolable Aunque muchas veces La mayoría de las veces A través de los tratamientos Que aplicamos De quimio De radio Podemos controlar La enfermedad Esto es una secuencia De lo que es El canalículo Lo que es El ducto mamario Para poder ilustrar Hemos tomado Un ejemplo De un ducto mamario Y lo hemos Aumentado de tamaño Para poder determinar Cómo evoluciona El cáncer Cómo se forma El cáncer Esa es la importancia Capital Del diagnóstico A tiempo No es lo mismo Detectar un cáncer En esta etapa Que detectar El cáncer En esta etapa Es decir Que este es el recorrido Que hace el cáncer Este es un recorrido Que no es de días Ni es de semanas Ni es de meses Este es un recorrido De años Aquí se simplifica Porque estamos haciendo Un instructivo Pero el cáncer Desde aquí Hasta aquí Toma años Eso hay que tenerlo Bien en cuenta Entonces A través De los exámenes Que el médico Practica Al paciente Puede determinar Si Su tejido Interior Está normal O si ya Está comenzando A producir Lo que nosotros Llamamos Las hiperplasias Las hiperplasias Es un crecimiento Interno Que hace La célula Dentro del canal Dentro del ducto Mamario Dentro del ducto Por donde viene la leche Puede ser Que Nosotros En este momento De la hiperplasia Podamos hacer A través De una mamografía Un diagnóstico Y a través De ese diagnóstico Hacemos una biopsia Si la paciente Está en la etapa De la hiperplasia Nosotros Simplemente Mantenemos Esa paciente En observación Esa hiperplasia Puede llegar A convertirse En hiperplasia Atípica Hiperplasia Atípica Es algo Intermedio Entre lo bueno Y lo malo Entre lo benigno Y lo canceroso Una hiperplasia Atípica Le está dando Un aviso Al médico De que Algo Está comenzando A formarse A formarse Mal En este Seno En esta persona Porque la hiperplasia No puede llegar Atípico Atípico Significan Células Como dice su nombre No son típicas No son normales Son células Anormales Atípicas Este es el comienzo Comienzo De lo que podría terminar En un cáncer Incluso en un cáncer invasor Por eso cuando nosotros Detectamos Esto A través de una biopsia Mantenemos Un estricto control Sobre esa paciente Control semestral Clínico Y radiográfico Porque nos Ha dicho el diagnóstico De que esta mujer Estaba En la vía De formar un cáncer Ya invasor Pero fue detectado Cuando era una Hiperplasia Atípica Muchas veces El diagnóstico No se hace aquí Porque la mujer No tiene la costumbre De ir al médico No se chequea No se hace mamografía Puede llegar Como vemos Esa hiperplasia Atípica Crece Y copa Llena Encierra Todo el ducto Porque como vemos aquí Todavía queda Parte del canal abierto Y parte La mitad Que está cerrada En rojo Que son células Que están Proliferando Que están creciendo Pero si esas células Siguen creciendo Llegan a tapar El ducto mamario Entonces ya Si usted hace un diagnóstico En esta etapa Va a encontrar Que le van a diagnosticar Carcinoma In situ Ya eso es un cáncer Pero es un cáncer In situ En su sitio Un cáncer Que está Totalmente localizado Dentro del ducto El ducto Se ha tapado El ducto se ha tapado Ha hecho Un cáncer Pero el cáncer Está dentro De el ducto Está dentro De un tubito Que hay aquí De un canal No ha salido Al seno Es decir Si podemos hacer El diagnóstico En esta etapa Nosotros curamos La mujer 100% Porque el cáncer No ha salido A ninguna parte Simplemente Cortamos Ese pedacito Echamos afuera Dame un poco De radiación De radioterapia Aquí Más nada Ni hay que quitar El seno Ni hay que dar Quimioterapia Solo Quitar un pedacito Donde está esto Y darle radioterapia Esa es La importancia Del diagnóstico A tiempo Evitando que Si no es a tiempo Como puede verse aquí Un poco más aumentado Ese ducto Se rompió Las paredes Del ducto Rompieron Porque eso No se queda Y eso Sigue creciendo Sigue aumentando Sigue haciendo Presión Sobre el ducto Rompe el ducto Se rompe El canal Ya esas Lesiones Están ahí Son células Cancerosas Células Malignas Que salieron Ya De la cárcel Donde estaban Del ducto Donde estaban Rompen el ducto Y esas células Comienzan a navegar A través Del seno Tienen la característica De que dañan Las células Buenas Las células Normales Tienen la característica Que se reproducen A mayor velocidad Que las células Normales Destruyen La célula Normal No destruye Esto destruye Destruye el tejido Que queda alrededor Entonces vemos Que aquí Comienza a formarse Un tumor Pero ya es un tumor Infiltrante Porque esas células Están diseminadas En el seno Tiene la capacidad Esta célula De invadir Una arteria De invadir Una vena A través A través de las paredes E introducirse Dentro del vaso Sanguíneo Y a través Del vaso Sanguíneo La célula Comienza a navegar Y la célula Se puede ir A cualquier sitio Por donde pase La sangre Sucede que la sangre Pasa por el cuerpo Entero Por todos los órganos Es decir Que la célula Viaja a través Del cuerpo Pero son células Malignas Que en cualquier Momento Pueden Hacer una parada En un órgano Si hacen una parada En el hígado Ahí en el hígado Van a formar Otro cáncer Igual Que el que tiene La mujer en el seno Tienen un hijo aquí Si se pararon En la columna vertebral En la columna vertebral Van a ser Otro cáncer Igual o más agresivo Que el que tiene aquí Con la misma característica O puede ser En el cerebro Que pare O en los pulmones Es decir Que cuando esto Sucede Ya Comienzan a través De los ganglios Linfáticos A través De los Ganglios A diseminarse La enfermedad Por eso es Que después Que nosotros Tenemos un cáncer Infiltrante Tenemos que hacer Regularmente Muchas veces Una mastectomía Tenemos que Quitar el seno Completo Porque ya La enfermedad Ha abarcado Una parte Muy amplia Del seno Y hay que Limpiar eso Y limpiar Los ganglios Que están En las axilas Como dije Anteriormente Estas células Comienzan a navegar Por el cuerpo Pero no podemos Operar el cuerpo No podemos Con un bisturí Ir a operar El cuerpo Por donde están Las células Que se han regado Entonces por eso Es que las pacientes Deben de llevar Quimioterapia Por eso La cirugía Va acompañada En los casos Infiltrante De quimioterapia Que muchas veces La mujer dice Yo no quiero Que me den quimio Eso hace esto Eso hace aquello No, la quimio es necesaria Porque la única Fórmula de recoger Todas esas células Que hay regadas Es a través De la quimioterapia Es obligatoria La quimioterapia Si queremos Controlar En si La enfermedad Porque solamente Operamos el seno No le damos quimio Entonces las células Que están circulando En el cuerpo ¿Quién la va a controlar? Entonces para controlarla Nosotros tenemos Que dar la quimioterapia Entonces con la quimio Limpiamos el cuerpo Donde quiera que haya células La quimio la va a matar Todos los efectos De la quimioterapia Son transitorios Una vez terminada La quimio Se para todo el problema Si hay un alza Si hay vómito Todo eso se termina Si el pelo se cae El pelo vuelve y sale Todos los efectos De la quimio Son durante El proceso De eso Como decía anteriormente Aquí Cuando es un carcinoma Insito No hay que dar quimio ¿Por qué? Porque las células Están todas Dentro del tubo No ha salido nada A la sangre Todas están aquí Entonces simplemente Quitamos esto Damos radioterapia Más nada Esa es la importancia De hacer los diagnósticos Aquí Entonces Desgraciadamente Hay un porciento De pacientes Que llega a institución Que ni vienen aquí Ni vienen aquí Ni tampoco vienen aquí Vienen ya Cuando ese seno Está como vemos En la gráfica Totalmente ulcerado Ulcerado Ya tienen lesiones En el hígado Ya tienen lesiones En los pulmones Ya tienen lesiones En los huesos Porque el cáncer Se fue Muchas veces Son pacientes Jóvenes Que vienen en eso Entonces En ese momento El control De ese cáncer Es muy difícil Ya son tratamientos Paliativos Tenemos también Que las quimioterapias Tienen costos Que muchas veces Los pacientes No pueden Llevar a cabo La compra Completa Las medicinas Y vienen ya Las alteraciones Los tratamientos Se complican Las cosas Es decir Que para que no Hayan ese tipo De cosas Lo ideal es Que nosotros Podamos siempre Hacer el diagnóstico En estas primeras etapas Como Yendo a su médico Periódicamente Haciéndose Su autoexámenes Haciéndose Su mamografía Y ante la presencia De cualquier alteración Sea que bote sangre Sea que salga sangre A través del pezón Sea que se presente Un ganglio Sea que se hinche La piel Sea que se le hunda La piel Sea que se tocó Algún tumor El paciente Debe de inmediato Buscar ayuda Médica Si especializada Mejor Si tiene su médico Y donde su médico Para poder llegar A la conclusión De en que etapa Clínica Se encuentra La enfermedad Porque cada etapa Tiene un tratamiento Diferente Cada etapa Tiene un pronóstico Diferente No es lo mismo La etapa 1 Que la etapa 4 Totalmente diferente Entonces a través De estas Conferencias Lo que tratamos Es de informar A la mujer De que el cáncer De mama Se cura Pero para curarlo Nosotros tenemos Que tener control Temprano De que está pasando En la mujer No es que a toda mujer Le va a dar cáncer De mama Pero está dentro Del por ciento De enfermedades Que pueden afectar A la mujer Está el cáncer Está el cáncer De mama Está el cáncer De colon De pulmón Está el cáncer De hígado Están todos los cánceres Pero el más frecuente Hoy día En la República Dominicana Es el cáncer de mama Entonces el cáncer de mama Es más agresivo Que todos los demás Que le pueden afectar A la mujer Y es el más frecuente Entonces Nosotros queremos Llevar Conocimiento Educación De que El hacerse De mamografía No es dañino Hacerse un autoexamen No es dañino Hacerse Un examen médico Acudir al médico Eso no es dañino Porque eso va En beneficio De la mujer Menos mujeres Con cáncer Mientras más Exámenes hay Menos mujeres Habrán con cáncer Menos mujeres Morirán de cáncer Entonces nosotros Tenemos siempre Esto instructivo Para llevar a la Población El conocimiento De cómo es que se forma El cáncer No es que usted Se acostó Y mañana ya apareció Con cáncer Es un proceso De años Y si usted En esos años No se chequea Pues todas esas etapas Pasan inadvertidas Porque el cáncer De mama Cualquier cáncer No duele Los cánceres No duelen No dan señales Son asesinos silenciosos Asesinos Porque destruyen La vida de un paciente Y no le avisan A veces usted se da cuenta Cuando ya es tarde Es decir que Como no avisa Como no duele Como no da nada Si usted tiene un cáncer Y no se examina No examina No evalúa El cáncer sigue callado Callado Y callado Y callado Pero si usted se examina Si usted hace Sus mamografías En el caso del cáncer De mama Usted podrá determinar En cualquier momento De que algo anormal Está pasando en el seno Y en ese momento Se actúa Y en ese momento Nosotros controlamos La enfermedad Doctor ¿Desde qué edad La mujer debe hacerse La primera mamografía? Regularmente La primera mamografía Es sobre los 35 años de edad ¿Por qué? Porque debajo De los 35 años de edad La glándula mamaria El tejido Es muy denso Por la juventud De la mujer El desarrollo De los senos Es muy denso Y la mamografía No Puede Detectar Cualquier alteración Que haya En el seno Sobre los 35 años de edad La glándula mamaria El tejido Es menos denso Y a través De la mamografía Nosotros podemos Determinar cualquier alteración Que haya Debajo de esa edad Regularmente Utilizamos La sonomamografía Que es una sonografía De la glándula mamaria Que si penetra Al tejido denso Y puede determinar Cualquier lesión Que haya Pero regularmente Sobre los 35 años de edad Que hacemos la mamografía ¿Cuántas mujeres Asisten anualmente Diríamos A chequearse Vamos a coger uno Como base Al oncológico Por ejemplo Anualmente Y que por ciento De esas mujeres Pudieran dar positivo La consulta Anual La consulta anual Puede llegar a 8 o 9 mil personas 7 mil mujeres Que vienen anualmente No todas llegan con cáncer Diríamos que un 15 Un 20 Podría ser Con cáncer de mama Pero No solamente cáncer de mama Sino que Tendríamos que englobar Los otros cáncer Cáncer ginecológico Cáncer de pulmón Cáncer de colon Pero en mama Regularmente Nosotros tenemos Una incidencia Que puede Sobre los 500 600 casos anuales Aquí nada más Cáncer de mama Pero la consulta No la consulta Tenemos 5, 6, 7 mil personas De consulta Que vienen por diferentes Lesiones Dolores Molestias Tumores benignos Abscesos Mastitis Son elementos Que no son cancerosos Y una parte amplia De las jóvenes Que vienen con lo llamado Fibroadenomas Que son tumores Benignos De fibra y de grasa Que son muy comunes Sobre los 13, 14, 15 Hasta los 20 y tantos años Entonces tenemos Una población Muy grande De jóvenes De mujeres jóvenes Que vienen con esas lesiones Son lesiones benignas Hay otro grupo de mujeres Que vienen con lesiones De mastopatía fibroquística Que son trastornos hormonales Que le producen Quistes en los senos Que a través de las punciones Con aguja Se pueden aspirar Hay otras que vienen Con lesiones Que son displasias Mamarias Son lesiones Inflamatorias Que se presentan En la mujer Periódicamente Regularmente Cerca del área De la menstruación Cerca de los días En que va a llegar La menstruación O cuando están ovulando Son crecimientos Inflamatorios Por los efectos De los estrógenos Son lesiones Totalmente benignas Hay una gran población Que viene con infecciones De los senos Abscesos O sea viene con el seno Que se puede confundir En un momento dado Como lesiones Como estas Que se ven Que vienen Enrojecido Caliente Doloroso Con fiebre Son infecciones De la glándula mamaria Que se tratan Con antibióticos Y manejo local Analgésico Y esas cosas Así que Es una Una gama De enfermedades Que vienen Al servicio De tumores mamarios Pero la menor cantidad Son los cánceres La mayor cantidad De lo que vemos Son lesiones Totalmente benignas Justamente Hemos querido Como fundación La fundación El poder de la mujer Girar esta visita Aquí al doctor Andrés Lugo Vizcaíno Porque Para nosotros Es una autoridad En lo que respecta Al cáncer De mamas Y que bueno Que podamos Llevar A la consideración Del pueblo dominicano Estas opiniones Porque justamente Para eso Ha surgido La fundación El poder de la mujer Para orientar Para educar Para hacer su Modesto Pero sincero aporte A la mujer dominicana Que siempre hemos dicho Muchas veces Como usted lo ha planteado De una manera Muy correcta Muchos de esos cánceres Se pudieran evitar Si la mujer A tiempo Se hiciera su mamografía Se hiciera Si se hiciera Una costumbre Ella misma De visitar A su médico Y por qué no Como hay una campaña Que dice Todo un día del año Para ti mujer Esto realmente Lo ha querido también Hacer suyo La fundación El poder de la mujer Tanto para La directora general Doña Milagros Lora Como para Este planteamiento Este planteamiento Estas informaciones Que usted nos ha dado Serán de un valor Extraordinario Para presentar En los barrios En los grupos Organizados de mujeres Porque no tenemos Otro interés Que no sea El de contribuir El de coadyuvar Con lo que es La medicina preventiva Que es tal vez O sin tal vez La más importante La medicina preventiva Y no todos Se lo debemos Dejar a los gobiernos Por eso Ha surgido Esta institución Completamente Privada No nos ata A nada Ni a nadie A no ser Al deber cumplido De poder decir Preñado De satisfacción Estamos haciendo algo Por la mujer Dominicana No sabemos Que opina usted Sobre la fundación El poder de la mujer Que asistió Nos honró Con su presencia El día Que surgimos Como entidad Pública Ya le había manifestado Anteriormente La importancia De un movimiento Como este El poder de la mujer Porque La base Como dije Anteriormente Del control De esta enfermedad Es la educación Y la base Del poder de la mujer Es la educación Acaba de decir Algo muy importante La mejor medicina Es la prevención Porque si nosotros Prevenimos el cáncer Nosotros curamos el cáncer Controlamos la enfermedad Entonces yo creo que Dentro de la comunidad Dominicana Esta Esta idea Este proyecto Esta entidad Que viene Gracias a A usted Se llama El poder de la mujer Yo creo que Que va a ser Algo que va A beneficiar Muy 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 Ampliamente Nuestra población Femenina Que está deseosa De conocimiento De que le lleven Orientación De que le quiten El fantasma El miedo Que hay sobre el cáncer Que el cáncer Es muerte Que el cáncer Todo el que le da cáncer Se muere No No es así El cáncer No es muerte Si nosotros Descubrimos el cáncer A tiempo Lo curamos A través de la fundación Agruparemos Y agruparemos Más y más mujeres Cada mujer Que llegue Ahí va a ser una mujer Que se va a concientizar Sobre lo que es la enfermedad Y esa va a transmitirle A la demás Lo que Ha aprendido Dentro del poder De la mujer O sea que yo creo que Hoy día Es fundamental Lo que es Este movimiento Esta entidad Y creo que Este es el inicio Yo creo que Llegaremos más lejos Porque esto es Un recién nacido Que ya nació Caminando Como dice Así que Yo creo que Echaremos bien El proyecto Hacia adelante Y Con usted a la cabeza Y lo que podamos Humildemente Colaborar Con el movimiento Pues estamos A sus órdenes Doctor ¿Es el cáncer Hereditario El cáncer de mama? El cáncer de mama Tiene Un por ciento De un 15 Un 20 por ciento Que es Hereditario Hereditario Debo decir que Son pacientes Cuando tienen Dentro de su familia Su madre Hermanas Tías Con cáncer de mama Son personas Que nosotros consideramos De alto riesgo Y por lo tanto Son personas Que tienen Un control Más estricto Que la población En general Que no tiene Ese tipo de De situación familiar Aquellas que no han tenido hijos También son pacientes Consideran De alto riesgo Las que han tenido Lesiones De hiperplasia Atípica Son pacientes Que hay que darle Seguimiento Mujeres que han tenido Su minarquia Es decir Su primera menstruación A muy temprana edad O aquellas que tienen La menopausia Su última menstruación Muy tardía Ya sobre los 50 años De edad Son lesiones Son entidades Situaciones Que nos hacen A nosotros Vigilar Más de cerca A ese tipo de mujer Porque la incidencia De cáncer Siempre determina Que es más frecuente En ese grupo De personas La no lactancia La no lactancia El no tener hijos O tener su primer hijo Sobre los 30 años De edad Son entidades Que nosotros Tenemos relacionadas Con la incidencia De cáncer de mama Son los llamados Factores Predisponentes Porque no tenemos Una causa Como decir El cigarrillo Tenemos aquí Una Una Toma De lo que es El cigarrillo Y el cáncer De pulmón A través de la nicotina En el cáncer de mama No tenemos Un cancerígeno Como puede ser ese Pero tenemos Situaciones Que pueden predisponer Al cáncer de mama Como la que le acabo De mencionar Que son factores Predisponentes Entonces cuando una mujer Entra en eso Nosotros le damos Un seguimiento Un poco más especial Ya usted ha sido Designado como miembro Gracias Polífico de la fundación Para doña Milagros Lora Como directora general Y para el Silvio Veloz Pues es un placer Poder llevar Al pueblo dominicano Estas opiniones De una autoridad De un hombre Que sin mucho protagonismo Pues ha venido Ofreciendo un servicio Al pueblo dominicano De manera especial A la mujer dominicana A la mujer Que necesita orientación Que necesita educación Que muchas veces Tal como usted ha planteado Esos cánceres Que le llegan A nuestras mujeres Es porque O no saca el tiempo Ella para chequearse Y dedicar un día A ella O tal vez ignora De que con una simple Mamografía O con un simple chequeo Al médico Pudiera evitar Antes de que duela Porque como usted ha dicho El cáncer no duele Es decir Cuando duele Ya porque hay algo Serio En camino Hay una invasión ¿Verdad que sí? Y justamente Es lo que queremos Evitar Llevar esta sana Orientación Al pueblo dominicano Doctor Gracias Y usted no sabe Lo que esto representa Para la fundación El poder de la mujer Y de manera especial Para las mujeres dominicanas Desde ya Pues sabemos Que este instructivo Suyo Va a ser De gran utilidad Esperamos que cada mujer Que escuche Estas opiniones Pues las pueda transmitir Que se convierta En un ente multiplicador Para que muchas mujeres Puedan seguir Viendo Seguir oyendo Todo cuanto Hay que decirle Del cáncer Que el cáncer No es muerte Simplemente es muerte Si usted se descuida Gracias doctor Andrés Lugo Gracias 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 Gracias